En cada sacrificio, en cada mirada al precipicio, en la guerra por sobrevivir, los héroes resisten. Para quien seca sus lágrimas sin darse por vencido, y a pesar de la fatiga sigue su camino. Para quien lucha, para quien sigue vivo, buscando un sentido, los mayores héroes son desconocidos. Para quien seca sus lágrimas sin darse por vencido, y a pesar de la fatiga sigue su camino. Para quien lucha, para quien sigue vivo, buscando un sentido, los mayores héroes son desconocidos. La vía fácil le tentaba tanto, nunca fue un santo, en su barriada el desencanto lo barría el polvo blanco, así pasaba cada tarde a ciegas, rutina de calo y trago, con colegas en su esquina haciendo el pago, con 17 y míralo, tan tícaro, lo había probado todo, menos el tacto de un pétalo, flor de mujer, placer negado, para un ser tan tímido, hasta que una noche en sábado, cuando la vio subió su líbido. Primer polvo en un polvo y sin preservativos, ella consintió, y del flechazo al embarazo en un chasquido, error de adolescente, al mes siguiente se enteró, que tendría un descendiente, de repente su mente cambió, el adiós a las anfetas, trajo una vida discreta, alimenta a su familia, conduce una furgoneta, sudando la camiseta, hasta que sus huesos se quiebren, no ha ganado ningún premio, pero para mí es un héroe, 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 toda una vida pasada, dura trabajada, sus arrugas son ternuras, pereza, belleza anclada, abierto de mente, más que mucho está mi edad, inteligente, aunque le cueste leer, ni escriba mal, pero escribe, realidad que vivió en sus carnes, sí, posguerra, hambre, sangre, espinas en alhambres, arduo trabajo en el seco campo, desde infantes, siete hermanos, unos padres, bajos tratos miserables, pero supo ser feliz, amando naturaleza, hoy no se quiere saber, de móviles, MP3, les estresan, prefieren salir a caminar, respirar hondo, ama a su familia, no es forma, él es todo fondo, y vida pasa para todos, yo lo miro y quiero que, viva mil años conmigo, ser su amigo, más que ayer, no viaja en jet, y no es el prota de una serie, no tiene superpoderes, pero para mí es un héroe, para quien seca sus lágrimas sin darse por vencido, y a pesar de la fatiga sigue su camino, para quien lucha, para quien sigue vivo, buscando un sentido, los mayores héroes son desconocidos, para quien seca sus lágrimas sin darse por vencido, y a pesar de la fatiga sigue su camino, para quien lucha, para quien sigue vivo, buscando un sentido, los mayores héroes son desconocidos, gira la esquina, mirando atrás, por encima del hombro, no se fía de nadie en la vida, Ha tocado fondo tantas veces que ya no ve la superficie Que ya sabe que no hay nada que consiga que la apricie Porque he llegado el level en el que muerdes y debes Cuando el peso de injusticia te acaricia con su rever Si llueves ácido que quemas sus pestañas Porque vives en el país de las libertades de España Extranjero, puedes ser bien recibido Da igual tu color de piel, solo paga tus recibos Si vistes a Armani no importa Si tienes verde, si tu perro vea las flores del Senado Si se pierde pero no es tu caso hermano afgano Diáfanos planos te observan con detenimiento, con detalle insano Porque desde altas esferas te señalan Siempre pierdes, sientes miedo, avanzas con cuidado Y vives como un héroe Su vida iba sobre ruedas, un trabajo estable Un novia amable, amiga siempre cerca para echar un cable Todo ocurrió una tarde, un accidente Aquel borracho iba al volante Y sin más cortó su futuro cual sable Su vida ahora sobre ruedas, se las de una silla A veces se la ve tranquila, pero entre el silencio chilla Maldice su maldición a solas en su habitación Su novio se fue con otra en busca de la pasión perdida La herida no es mortal y debe buscar la salida Lucha aunque se siente en paz tan solo cuando está dormida La ciudad no es distinta acaso Pero cada escalón sabe a fracasos Si le sale al paso no hay ocaso Si la fuerza de flaqueza es tu riqueza Ella es tozuda y se mueve por las calles con soltura Un nuevo amor la anima si se siente endeble No filma autógrafos a nadie, pero tiene alma de héroe Para quien seca sus lágrimas sin darse por vencido Y a pesar de la fatiga sigue su camino Para quien lucha, para quien sigue vivo Buscando un sentido, los mayores héroes son desconocidos Especial dedicación, todos los héroes de corazón Al fuera de las calles, por cada héroe Buscándose la vida, como sea Por cada uno Que lucha sin cesar Como sea así Que lucha por sobrevivir Son héroes Abraham Un día en suburbia Un día en suburbia Gracias por ver el video.